Un programa del Instituto Estatal de las Mujeres para todas las personas. Iniciamos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa La Llave de la Igualdad del Instituto Estatal de las Mujeres. Buenas tardes, Luis, gracias por acompañarme como siempre. Gracias, Juanita, gracias. Aquí estamos, vamos a dar inicio, Luis, al programa, esta vez con el tema Prevenir la Violencia es Tarea de Todas y de Todos. Claro, y este año la ONU tiene el lema de que nadie se quede atrás en cuanto a la violencia de las mujeres y las niñas, porque no es lo mismo la violencia que viven las mujeres y niñas, las que viven en la ciudad, las que viven en el pueblo de origen indígena, las personas con discapacidad y las adultas mayores. Por eso la ONU le llamó que nadie se quede atrás como parte de las conmemoraciones del 25 de noviembre. Que nadie se quede atrás, pongamos fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Y efectivamente, como lo comentas, Luis, el 25 de noviembre se instituye oficialmente desde 1981, una fecha en la que la ONU reconoce de manera formal para que los estados, los países, me refiero, tomen acciones para la prevención, para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Y bueno, estamos hablando de que es un problema bastante serio, es uno de los principales problemas que atentan contra los derechos humanos de las mujeres, porque con ellos va implícita la pérdida de vidas en muchos de los casos cuando hablamos de violencia feminicida. Y en este programa vamos a estar hablando precisamente de diferentes tipos de violencia. También tenemos testimonios de mujeres que han sobrevivido a algunas situaciones de violencia, Luis. Y claro, qué mejor que este 25 de noviembre, que se conmemora la lucha, así lo podemos decir, la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Y este programa hoy está preparado precisamente para mostrarle un panorama de los tipos de violencia que hay y cómo se está o cómo se vive la violencia hoy en día hacia las mujeres y las niñas. Así es que tendremos más, más, como tú dijiste, tenemos historias de vida, tenemos videos y pues, ¿qué más nos quiere decir que iniciamos este programa? Quédese con nosotros aquí en La Llave de la Igualdad. La Llave de la Igualdad Además de los testimonios en este programa, en donde vamos a hablar de que la violencia hacia las mujeres es una tarea de todas y de todos para su erradicación, para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. Estamos hablando de que en el mundo, tres de cada diez mujeres sufren, enfrentan algún tipo de violencia y no es cosa menor, Luis. Claro, también hablaremos de los servicios que está ofreciendo del Instituto Estatal de las Mujeres en cuanto a servicios de psicología, trabajo social y jurídicos y de empoderamiento económico y todo lo que conlleva al empoderamiento de las mujeres hoy en día. Y vamos a hablar de esto y aparte de las historias de vida de unas mujeres valientes que vienen a contarnos sus historias de vida de verdad. No es por nada, pero no es casualidad que en este momento usted esté viendo este programa. Por eso les invitamos a que se comuniquen a las líneas del Instituto Estatal de las Mujeres 2020-9773-76, LADA sin costo, 01800-503-7760, también vía Facebook. También a través del Facebook puede buscarnos como NL Mujeres y en Twitter Mujeres NL y recuerde que los servicios son completamente gratuitos. Gratuitos y también confidenciales, sobre todo en estos temas de la violencia, detención a la violencia. Juan, ¿y cómo ves entrando, ya entrando en materia del 25 de noviembre? Vemos un video, el por qué se conmemora este día. Estamos hablando de las hermanas Mirabal, pero usted se va a dar cuenta y tú también ya conoces la historia de las hermanas Mirabal. ¿Cómo ves y vemos este video que nos va a enseñar por qué se instituyó este día? Claro que sí, vamos a ver este contexto. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues muy bien, como lo decíamos desde un principio, el 25 de noviembre se reconoce, después de muchas luchas de las mujeres, de los grupos de mujeres, de las feministas organizadas, para que se instituyera un día en el que se conmemora, porque no se celebra, se conmemora el Día de la Violencia contra las Mujeres a nivel internacional. Y bueno, como lo decíamos en un inicio, la ONU lo reconoce formalmente hace poco más de 40 años, Luis. Y esto ha conllevado diferentes campañas, se ha instituido desde unos años para la fecha, los 16 días de activismo, que arrancan justamente el día de hoy, con el Día de la No Violencia hacia las Mujeres, luego el día primero de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, y el día 10 de diciembre, el Día de la Lucha contra el VIH-SIDA. Se enmarca en esta fecha, donde se realizan diferentes acciones en las que participan las instituciones gubernamentales y también la sociedad civil. Claro, y desde este panorama, la ONU ha iniciado diferentes iniciativas, por ejemplo, lanzó la campaña del Día Naranja de cada 25 de cada mes. Entonces, usted se preguntará por qué cada 25, precisamente para no olvidar esta lucha constante contra la violencia hacia las mujeres y a las niñas. Entonces, cada mes se está instituyendo el Día Naranja, que precisamente la ONU, válgame la redundancia, instituyó cada 25, pero este 25 es el principal. Así es, bueno, este Día Naranja se instituye recientemente, anteriormente se identificaba el morado, el color morado, que ha sido utilizado por los movimientos feministas. Recientemente, la ONU decide cambiar el color, digamos, e instituye el Día Naranja. Pero vamos a ver en este video de qué se trata ahora la campaña emprendida desde Naciones Unidas por las campañas contra la violencia hacia las mujeres. Vamos a ver el video. ¿Por qué existe un Día Naranja? La Organización de las Naciones Unidas, con el fin de generar conciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, estableció el Día 25 de cada mes, el Día Naranja en todo el mundo. ¿Por qué el color naranja? El naranja representa al futuro brillante y optimista, libre de violencia contra las mujeres y niñas. Pintar nuestro mundo de naranja representa la oportunidad perfecta para sumarse al llamado de la no violencia contra las mujeres y niñas y contribuir a la construcción de un mundo libre de discriminación, desigualdad y violencia. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer para erradicar la violencia? ¡Únete! Instituto Estatal de las Mujeres Nuevo León Pinta tu Mundo de Naranja Unámonos, unámonos a esta campaña a nivel internacional, también a nivel nacional y por supuesto aquí en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestros diferentes espacios para decir no a la violencia contra las mujeres y las niñas. Y bueno, vamos ahora a pasar al segmento de noticias como en cada emisión y le voy a pasar las cámaras y los micrófonos a mi compañero Luis Moncada. Adelante, Luis. Este es un tiempo para informar noticias. ¿Qué tal? Bienvenida nuevamente. Estas son las noticias generadas a lo largo de la semana. Ya sabes, son noticias internacionales, nacionales y locales y esta noticia es internacional. La actriz y productora Angelina Jolie defiende en la ONU la igualdad de género. Vamos a ver esta interesante nota. Angelina Jolie defiende en la ONU la igualdad de género. La actriz y realizadora estadounidense denunció en la ONU que la violencia sexual es un obstáculo crítico para lograr la igualdad de las mujeres y sus derechos humanos plenos. Y en otras noticias, esta es a nivel nacional, México trabaja para eliminar la violencia contra la mujer. Vamos a ver esta nota. México trabaja para eliminar la violencia contra la mujer. El 35% de las mujeres de entre 15 y 19 años no estudian ni se capacitan. Casi dos terceras partes son madres y se dedican el tiempo al trabajo doméstico y al cuidado no remunerado. México ha avanzado en la construcción de un marco jurídico y político para lograr la igualdad de género, desde lo social y educativo hasta lo laboral, subrayó el Instituto Nacional de las Mujeres. Y esta noticia es a nivel local. La brigada La Llave de la Igualdad ahora estuvo en la colonia Unidad Piloto en Guadalupe, Nuevo León. Vamos a ver qué sucedió en esta brigada. Lo que hacemos es, en cada uno de los módulos, la gente que está en espera de recibir un servicio, les damos la información sobre el violentrómetro, les hablamos de él, les explicamos los diferentes grados que existen y qué tienen que hacer dependiendo en caso de que sufran, de que estén viviendo una situación de violencia. Estamos dando más que nada información para la prevención del cáncer de mama y cáncer cervicouterina. Nosotros en Copa Vida brindamos una atención integral, que es por parte de Trabajo Social, Psicología y Legal. También traemos becas, el programa de Proma Joven, para las señoritas que están en un periodo de embarazo, a nivel secundaria, traemos un apoyo para ellas. ¿Qué le parecieron estas notas? La Brigada de la Llave de la Igualdad es una brigada de servicios donde se viven los derechos humanos a través de las diferentes secretarías y asociaciones civiles que otorgan ahí en la Brigada de la Llave de la Igualdad. ¿Qué te parecieron? Excelente, Luis. Como siempre, me llama mucho la atención la incorporación de figuras públicas destacadas del ambiente artístico, como es la primera nota que nos presentas, que están involucradas, ella como otras personalidades, hombres y mujeres, están participando cada día más en campañas en pro de los derechos humanos de las mujeres, en pro de la igualdad de género, que era lo que nos presentabas, y también en contra de la violencia hacia mujeres y niñas en todo el mundo. Muchas gracias. Continuamos con más noticias y estas son las más relevantes a lo largo de la semana. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa y continuamos aquí en La Llave de la Igualdad. La Llave de la Igualdad. La Llave de la Igualdad. Continuamos en La Llave de la Igualdad con este tema que está abordando los diferentes tipos de violencia y también sobre todo esta campaña para hacer conciencia de que todas y todos tenemos compromiso de participar en la prevención y en la atención, en la erradicación de la violencia hacia las mujeres según la responsabilidad que nos corresponda. y vamos a ver justamente un video que nos habla de los 16 días de activismo, de esto que les hablábamos hace rato, Luis, de qué se trata. Veamos. Vamos. 16 días de activismo 2017 Desde el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, La campaña 16 días de activismo contra la violencia de género es una oportunidad para impulsar acciones que pongan fin a la violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo. Este año la campaña Únete celebrará los 16 días de activismo contra la violencia de género bajo el tema general que nadie se quede atrás. Pongamos fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Únete a esta iniciativa. Comparte tus fotos, mensajes y videos demostrando cómo vistes el mundo de naranja. Muy buen video, muy buen video. Excelente. Y continuando con la iniciativa de la ONU para empoderar las acciones contra la violencia, la labor también de los hombres es muy importante, juega un factor determinante. Y para esto tenemos el siguiente segmento con el doctorando Omar Méndez, que nos va a hablar del segmento precisamente de hombre a hombre. Bienvenido, Omar. Vamos con Omar del otro lado del estudio. Allá. Este es un tiempo para cambiar de hombre a hombre. Buenas tardes, bienvenidos a su segmento de hombre a hombre. Hoy estamos en un día muy importante, como lo han estado comentando ya los compañeros y las compañeras en esta emisión el día de hoy. Hoy, sábado 25 de noviembre, es un año más, un día más de conmemorar el Día Internacional para la Erradicación o Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y es importante pensar por qué es un día donde queremos erradicar la violencia contra las mujeres. En foros de Facebook, en Twitter, en algunas redes virtuales, se suscitan muchas ideas de por qué no hay un día para eliminar la violencia contra los hombres. Pensando que también los hombres sufren de violencia. Claro, los hombres también sufren de violencia. Pero debo recordarles que justamente estamos cumpliendo un año en estos momentos que en nuestro estado de Nuevo León se levantó una alerta de género. La alerta de género implica que se han aumentado los índices de denuncia, de violencia y principalmente de feminicidio. ¿Qué quiere decir esto? Muerte de las mujeres. La mayor parte de estos casos son muertes, asesinatos a manos de los hombres, de los varones. Se experimentan diferentes tipos de violencia. Tenemos violencia económica, violencia psicológica, violencia física. Tenemos también violencia emocional, violencia obstetricia. Hay muchos tipos de violencia que afectan a las mujeres. ¿Cuál es la violencia que afecta principalmente? Es la violencia física. ¿Dónde entramos los hombres en esta ecuación? En que de nuevo somos quienes más violentamos a las mujeres. Quienes más intentamos oprimir porque nos sentimos que tenemos más fuerza, que tenemos más poder, que tenemos más masa muscular. Principalmente nos sentimos que por el simple hecho de ser hombres podemos decidir sobre las mujeres. Una de las principales violencias que viven las mujeres y que también buscamos erradicar, además de la violencia física, es la violencia sexual. Todas aquellas situaciones en las que los noviazgos empiezan a tener ideas de no me gusta que te pongas esa falda, no me gusta que te pongas esa blusa, no me gusta que te observen, no me gusta que te sientas guapa y atractiva para los demás porque solo yo te puedo ver atractiva, solo yo te puedo ver guapa. Este es el principal tipo de violencia que sucede en los noviazgos. Empieza con empezar a reprimir ciertas actitudes, ciertas maneras de vestir y se termina desencadenando en ataques de celos. Lamentablemente los últimos feminicidios de nuestro estado han estado relacionados a ataques de celos y a noviazgos juveniles. Es importante que como hombres, como varones, sepamos que nosotros no somos dueños de nadie más que nuestro propio cuerpo y que así como nosotros decidimos qué hacer y qué no hacer con nuestro cuerpo, dejemos que las demás personas decidan, principalmente las mujeres. Ningún género tiene que estar sobre otro género, ese es un debate muy importante que existe acerca del machismo y el feminismo, tal vez en otro segmento sería bueno ampliar un poco sobre eso. Pero ningún género tiene que estar oprimido por otro género, tenemos que procurar la libertad y procurar lo que las compañeras feministas llaman la sororidad. ¿A qué nos referimos con sororidad? Que no importa que yo no esté de acuerdo con un movimiento, con una idea, pero si es algo que está buscando la igualdad y está buscando la justicia, entonces debo apoyarlo. En ese sentido y para terminar, los hombres a veces caemos en el error de intentar liderear los movimientos de las mujeres. Desde mi punto de vista, creo que no debemos liderear ningún movimiento de las mujeres, debemos acompañarlo y ser aliados. Nos vemos el próximo sábado en su sección de Hombre a Hombre. Muchísimas gracias Omar por esta aportación. Sin duda la participación de los hombres es fundamental para combatir la violencia, es un problema de cuestión cultural, es un problema que afecta socialmente, afecta la salud, afecta la economía, etc. a estos diferentes tipos de violencia de los que nos has hablado. Omar, muchísimas gracias por tu participación. Y vamos Luis ahora a ver un video. Claro, vamos a ver un video, ¿qué les parece? Muy bien, adelante. Cuando yo llegué al instituto, yo llegué con una culpa que no podía soportar, pero yo sentía culpa por haber arrastrado a mis hijos a esa vida que ellos no se merecían. Eso era lo que más me dolía. Tenía muchas limitaciones, me prohibía salir sola o hablar con alguien. Pues decía, él es el amor de mi vida. Me casé con él. Después de 10 años yo ya estaba cansada. Empecé a buscar yo ayuda. En otras instituciones fui a buscar. Él se empezó a tornar más agresivo. Me golpeaba más. O sea, eran más, sobrepasó ya más el límite. La atención fue inmediata. Yo creo en menos de un mes. Yo creo serían 15 días, 3 semanas cuando mucho. Pero fue algo rápido la atención que me dieron. Como trabajadora social, lo primero que detecté es que la señora necesitaba una atención psicológica y una asuría legal para decirle a la señora sus derechos y el valor que tiene ella como persona. Ella lo que quiere es una separación. Nos llega, ella lo manifiesta verbalmente hacia mí. Le doy los requisitos. Se le hace el trámite de la separación. El acompañamiento a juzgado, se materializa esta separación, se retira al señor de la casa y posteriormente se le hace su trámite de divorcio. Fue un breve periodo de tiempo. La separación se dio en el lapso aproximado de dos semanas. Se trabajó la culpa en sesiones después, ya que se sentía culpable de dejar al señor, de sus hijos, de lo que le podían reclamar. Se trabajó eso, ya que había estado aguantando mucho tiempo. Fue a lugares donde la asesoraron mal. Incluso, bueno, muchos lugares le intentaron apoyarla, pero los consejos eran de que regresara con él. No estamos en contra de eso. Estamos a favor de la felicidad de las personas, pero no a costa de seguir sufriendo violencia. La terapia me ha ayudado bastante para superar mi autoestima. Me da la atención que yo necesito en el momento. Igual por lado psicológico, hoy en día ya no le tengo miedo. Él me habla, me amenaza y le digo, haz lo que quieras. Salió con más seguridad en sí misma y pues ella sabe ahora sí sus derechos y lo que ella es capaz de hacer. Se trabajó otra vez el empoderamiento porque seguía a veces dándole explicaciones al señor. Nada más se le recordó que no tenía que explicarle nada. Ella era dueña de su vida, de su cuerpo, de sus emociones y de sus propias decisiones. Y ahorita ya está pues empoderada. Pues fue muy gratificante porque esta usuaria me refirió al momento de elaborarle la demanda de divorcio, que había acudido a otras instituciones y que nunca había sentido este trato tan cálido que se le había dado con el equipo. Yo tengo confianza en que todo va a salir bien y me siento respaldada por la licenciada. Pues que hoy me siento feliz, me siento libre, que era lo que yo quería, libertad. Creo que ahora es una persona sin miedo, ya es una persona completamente empoderada en sí misma, ya no tiene miedo y pues ya no vive violencia. Acabamos de ver este video que nos habla de una mujer que precisamente salió de la violencia en que estaba viviendo. Y estuvimos viendo el equipo interdisciplinario que precisamente del Instituto Estatal de las Mujeres. Es un módulo donde está una trabajadora social, una persona jurídica y un personal o mujer psicóloga que precisamente un caso lo atienden tres personas y vimos esta historia de vida que por demás motivante de esta mujer que libró, se desencadenó la violencia, perdón, rompió las cadenas de la violencia en que estaba viviendo ella y su familia. Así es, Luis, como dices, es parte de los servicios que ofrece el Instituto Estatal de las Mujeres a través de 31 módulos de atención que tienen estas tres disciplinas, la atención jurídica, psicológica y de trabajo social, que ya han estado con nosotras aquí, por cierto, en este espacio y que van a seguir estando para que la comunidad sepa que en el Instituto se ofrecen estos servicios y que los módulos están muy cercanos a ustedes. Hay 16 módulos fijos y 15 de manera itinerante por todo el Estado. Entonces, no dude, van a estar pasando las direcciones para que usted pueda localizar el módulo más cercano a su domicilio. Y bueno, vamos a continuar, Luis, después de una pausa aquí en La Llave de la Igualdad. Y regresamos con más testimonios de mujeres que rompieron la violencia. Así es. Y así es. Gracias. 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 Encantada. Yo de tener esta oportunidad, este espacio para poder compartir con todas aquellas mujeres que aún viven en situación de violencia a que nos ayuden, porque este día en particular es un tocar es un toc toc a la razón. Necesitamos que cada vez sean más mujeres las que nos pongamos el alto, nos reconozcamos, a que frenemos cualquier situación que nos esté entorpeciendo nuestra vida, o quizá poniendo en riesgo. Y yo quisiera así comentar esta parte de trabajo psicoterapéutico, en donde lo que hacemos desde la psicología es la contención, el acompañamiento, la guía, el adhesoramiento de todos estos proyectos de vida que cada persona, cada mujer que vive violencia puede encontrar. Pero me gustaría, Juane, si me lo permite, si me lo permite Luis, que este proceso de acompañamiento y guía pues lo podamos ir trabajando con tres amigas que nos acompañan el día de hoy. Excelente, Moni. Te parece bien que sea una parte dinámica desde lo técnico, pero sobre todo desde mujeres que ya han subido ese escalón de oportunidades de transformación de vida. Muy importante esto, Moni, para que entonces inicies y tú que estás involucrada en esos procesos y como experta lo puedas trabajar con las tres personas que nos acompañan, las tres mujeres, de la manera profesional, respetuosa y adecuada que se debe en estos casos. Y como todo proceso tiene un inicio, y ahí me gustaría que mis amigas que aquí me acompañan nos puedan indicar, indiquen a toda la comunidad que vive violencia en este momento, cuál es ese primer proceso, el paso uno para trabajar. Bueno, yo las invito a que lo primero que debemos hacer es reconocernos que vivimos en una vida emproblemada, muy emproblemada y por miedo no salimos adelante y nos quedamos viviendo en zona de confort. ¡Wow! Y que de confort no tienen nada, ¿verdad? Y me parece bien, eso es un inicio. Pero después de reconocer que vivo en situación de violencia, ¿qué sigue? Bueno, el segundo paso sería buscar ayuda con gente profesional y pues seguir adelante y no echarnos para atrás. Ese sería el segundo paso. Gente profesional, objetiva, consciente, con experiencia en el que hacer, en el trabajo multidisciplinario, que todas las mujeres necesitan, ¿verdad? Así es. ¿Tú te sentiste acompañada con todos los profesionales? Sí, fue un proceso muy, muy bueno con la gente que nos apoyó bastante, pues todas profesionales, ¿verdad? Y nos ayudó bastante, demasiado. Y después, ¿qué sigue? El seguir preparándonos el ser constante, yo de manera personal inicié lo que es este acompañamiento en algún momento, yo dejé por muchas razones de darle un seguimiento, pero no era suficiente y regresé al instituto, en este caso en Nuevo León, y fue algo muy satisfactorio porque después de tomar los talleres me siento mucho mejor conmigo misma y es un crecimiento que estoy aprovechando lo más que puedo asistiendo a los talleres que brindan tanto de superación personal como de emprendimiento. Yo invitaría a las mujeres que no se han decidido acudir a estos talleres. Me parece genial. Acaban ustedes de decir tres puntos fundamentales para poder transformar nuestra vida y volverla un proyecto de vida positivo. El reconocer la violencia es lo primero. Tienes toda la razón. El segundo es que la ayuda tiene que ser profesionalizada. Y el tercero, me encantó, me encantó, hay que vivir ese proceso cabal, como así nos lo indican. Y después de esto, ¿cómo se siente? Muy bien. Muy bien, satisfechas, plenas. Que soy una mujer valiosa. Que podemos salir adelante nosotros. Se puede. A ver, nuevamente. Que se puede salir adelante nosotros como mujeres, que no tengan miedo las demás personas que están en problemas como nosotros, que sigan adelante y sí se puede. Con personas como ustedes que nos ayudan bastante, sí se puede. Que la constancia tiene fruto. Constancia, sí. ¿Verdad? Debemos de ser constantes para poder seguir y salir adelante. Muy bien. Bueno, y mi amiga, ¿qué dices? Que yo inicié el proceso, seguí trunca. ¿Cómo te sientes ahora? Muy bien. Muy bien. Y sobre todo, me queda mucho la experiencia de que nunca es tarde para retomar algo que se quedó tal vez en un proceso detenido por muchas razones. Nunca es tarde para seguir creciendo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Eso es una frase que tenemos que estar indicándole a todas las personas que viven en situación de violencia. Hoy, 25 de noviembre, no es tarde para poder sentarme y analizar mi propia situación de vida. Aquí estamos, Juani. Muy importante y muy valioso este ejercicio, Moni, que nos presentas. Y muy agradecidas con las tres mujeres que nos acompañan. Y sí, es fundamental decirles a las mujeres lo que ellas acaban de mostrar, ¿no? No están solas. Hay opciones. La violencia no es natural. La violencia es un delito. La violencia atenta contra la integridad, contra la salud, contra la vida de las mujeres. Y hay instituciones y hay personas que pueden apoyarlas y romper este ciclo de violencia, esta estadística que nos marca que un 66% de las mujeres en nuestro país enfrentan alguna situación de violencia. ¿Es posible romper y erradicar la violencia, Moni? Por supuesto que es posible. Tan es posible que tenemos tres ejemplos aquí en el estudio que han transformado su vida y que están ahorita creciendo y desarrollándose cada día más. Gracias, Alicia Ramona. Aquí los tres testimonios que tenemos frente a nosotros son tres mujeres muy valientes que estoy segura, que estamos seguros ahí en la casa, que le va a cambiar el rumbo o va a cambiar una historia en este momento a través del testimonio, del mensaje que nos están diciendo. Y, pues, aparte de esto del psicológico, jurídico y de trabajo social, también existe algo de empoderamiento económico, capacitaciones, como bien lo decía una usuaria. También tenemos esa parte de empoderamiento económico porque muchas veces la parte económica frena de no tener esa dependencia económica frena a no poner un alto a la violencia. El desenvolvimiento de una persona que sale de su situación de violencia tiene que ser integral. Tiene que poder crecer en todos sus ámbitos y sus niveles de vida. Estamos hablando que no nada más en cuanto a lo emocional, sino que efectivamente tenemos en el Instituto Estatal de las Mujeres programas encaminados a alcanzar la autonomía y la independencia, incluidas desde el enfoque laboral. Entonces, las mujeres estamos caminando en eso. Ahorita lo dijeron perfectamente bien. No basta únicamente con resolver la situación de violencia, sino que tenemos que seguir sosteniendo las decisiones tomadas y se sostienen alimentando nuestro aprendizaje, incrementando las habilidades. Ahora no nada más tenemos la autonomía y la independencia económica. También necesitamos la red social, familiar, de amistades, una red que todo el tiempo está bajo nosotras, siempre al pendiente de no dejarnos caer. Y esa red se tiene que construir, Juani. Sin duda, muy importante que se menciona primero identificar la violencia, reconocer que se está en una situación de violencia y para eso están estos espacios, para decirles a las mujeres cómo identificarla. Para eso tenemos gente especialista en los temas, para que las mujeres sepan identificarla, que busquen el apoyo y que, por supuesto, sigan este camino para llegar a ser autónomas de manera económica, pero al ser autónomas en cuanto a la atención, ya brincaron, digamos, al otro lado emocional, etc. Una autonomía emocional. Así es. Entonces, vamos a hacer ahorita ya, Moni, agradeciendo la presencia de los tres testimonios y tu presencia, Moni, vamos a continuar en La Llave de la Igualdad después de una pausa. Estamos en La Llave de la Igualdad. Estamos en La Llave de la Igualdad. La Llave de la Igualdad Prevenir la violencia es tarea de todas y de todos. Este es el tema de nuestro programa de hoy, justamente para sensibilizar, para informar que en este país la estadística de la violencia hacia las mujeres, según datos oficiales, atenta contra la vida de siete mujeres diariamente. Diariamente, siete mujeres son asesinadas por cuestiones de violencia. La principal violencia que se ejerce es la psicológica, luego la sexual y luego la física. Pero queremos romper con esto. Y en este ejercicio vamos a presentar otro segmento más de mujeres que han sobresalido de situaciones de violencia. Y para eso continuamos con la experta en la materia, nuestra compañera Moni Gámez. Moni, que nos presentas ahora otros testimonios. Muchísimas gracias, Juan y gracias, Luis. Si consideramos una escala del 1 al 10, cuando hablamos de la transformación de las mujeres en situación de violencia y que logran salir de ella, pudiéramos entonces decir que las personas que nos acompañan ahorita están ya en un nivel 8 encaminadas al 9 y al 10. Y el día, en este momento, quiero presentarles a cuatro mujeres que ya están en el nivel 8 de su propia transformación de vida. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Bien? Gracias. ¿Cómo se sienten? Muy contentas de estar aquí. Pues, muchas personas y muchas mujeres en particular nos están viendo hoy, 25 de noviembre, en donde les estamos mostrando que realmente la violencia no nos gusta. La violencia es un problema público que necesita ser eliminado. La violencia destruye y destruye no nada más a quien la padece, sino que a todas las personas indirectamente involucradas también. Pero queremos compartirles y si ustedes nos ayudan, porque ustedes ahorita lo acabo de decir, ya están en el nivel 8 de su transformación. Entonces, ¿qué debe de hacer una mujer para poder alcanzar los niveles en que ustedes están ahorita? Dentro de su proceso de trabajo multidisciplinario, psicológico, legal, de trabajo social, médico, a lo mejor, médico, jurídico, cuando ya se atraviesan las instancias de administración y procuración de justicia, ¿qué debemos hacer las mujeres? ¿Quién dice yo? ¿A quién le gustaría compartir? Yo primero. A ver. Bueno, pues lo primero, reconocer que tenemos violencia. Lo segundo, seguir, buscar ayuda, como ya dijeron mis compañeras, y no, ahora sí como decimos, no rajarse. ¿Por qué? Porque es difícil caminar, difícil hacer las cosas, pero no es imposible salir adelante. A veces te sientes cansada, agobiada, hasta enferma, de que no, ya no quiero seguir. Pero te das cuenta que hay mucha gente que quiere ayudarte, y hay que reconocer que sin esa ayuda pues no podemos caminar, ¿verdad? Entonces, aprovecharla, salir adelante, obedecer, y seguir, seguir adelante siempre. Siempre. O sea, cuando vamos a resolver una situación emproblemada de vida, ahí no va el hecho de que me doy un paso para atrás para tomar impulso. No. Ahí ya avancé un paso para seguir con el dos, y con el tres, y con el cuatro. ¿Cómo te fue en esos pasos? Porque tú no nada más diste cuatro, tú diste cinco, seis, siete. ¿Cómo te fue en esos? Sí. Cansado, agobiado, a veces tristeza, a veces dolor. A veces ya quieres tirar la toalla, pero dices, todo va bien. O sea, lo poquito que he caminado o lo que he avanzado, se siente la diferencia, me siento más capaz de hacer las cosas, más feliz con mi propia existencia, con mi propia vida, disfrutando cada día de mi vida, ya no miras las cosas tan oscuras, ¿verdad? Ya ves cada vez más, cada vez más la felicidad que tienes en tu vida, ¿verdad? Que a veces la gente te la quita o te la quiere tumbar, ¿verdad? Pero pues no, hay que caminar y aprender que es tuya y que nadie te la puede quitar. Claro. Sí, aprendemos a identificarnos nosotras, nuestras emociones, sentimientos, actitudes y después ir despejando de todas estas cuáles son las que me van a ayudar a resolver mi situación y fortalecerlas, ¿verdad? Es cuando se nos abre todo el abanico de oportunidades para empezar a caminar. Y después, ¿qué sigue después? Lo principal es cuando uno ya toma la decisión, es no, como dice mi compañera, no echarnos para atrás. Va a haber gente que te va a juzgar, gente que te va a señalar por tomar determinada decisión, porque tal vez el estereotipo de la mujer actual, perdón, el estereotipo no es lo que, lo que está, lo que, lo que… Lo que debe ser de la mujer. Sí, lo que debe de ser. El estereotipo tal vez no debe ser, pero una vez tomada ya la decisión de ser firme, constante, seguir y empezar, o sea, con todos los pasos. ¿Y cuando lograste avanzar en tu proceso de trabajo que ya te viste con una tranquilidad? Ok, cuando logré por fin terminar con mi situación, me sentí muy feliz, me siento muy feliz, me siento plena porque tomé una decisión que cuesta mucho trabajo, tal vez por miedo, por vergüenza, por el que dirán, pero sí cuesta trabajo, pero la recompensa no la voy a cambiar nunca por nada. La felicidad. La felicidad, o sea, es enorme, el sentirte libre, el poder, el poder transmitirlo, el que te vean físicamente diferente, sí, porque la felicidad empieza desde adentro y poderlo transmitir es, no, es lo mejor que a mí me ha pasado. Yo creo que es una decisión, fue difícil, pero hasta ahorita ha sido la mejor decisión de mi vida. Está implícita la seguridad. Ajá, ajá. Y sobre todo, que te enseñan a ser segura, a caminar. Por primera vez doy pasos pequeños, pero firmes. Ajá. Sí, me encanta. Yo me gusta mucho hablar de la seguridad de las mujeres en este proceso de transformación de vida, porque algo que tenemos que fortalecer es la seguridad, primero, de nuestro cuerpo físico. Tenemos que cuidarnos. Y segundo, esa seguridad emocional, que necesitamos tener esa estabilidad de estas emociones para poder capitalizar los nuevos pasos y la reestructuración de la vida, ¿verdad? Y después, ¿qué seguiría entonces si nos quedamos con esto? Lo que sigue es seguir aprendiendo. Bueno, ir a los talleres es bien importante. En el instituto dan diferentes talleres y es tomarlos, ser constante con ellos. No es nomás decir, ay sí ya fui, pero es aprender realmente lo que te están enseñando. No es nada más el asistir, es el poner en práctica todo lo que te están enseñando en los diferentes talleres. Es buscar nuevos, siempre estar actualizándonos en lo de violencia para no recaer, para no recaer. Porque si nosotros estamos bien, nuestra familia va a estar también muy bien. Eso es muy importante en todo el proceso que llevamos. A ver, platícanos, ¿cómo es en tu familia ahorita? ¿Cómo te percibe? ¿Cómo te acompaña? Yo creo que me perciben muy diferente. ¿Sí? Muy diferente a como yo era antes. ¿Cómo te ven ahorita? Más madura. Ajá. Más segura de mí. Ajá. Yo les doy más seguridad a mis hijos. Ajá. Eso es muy importante. Eso es fundamental. Sí. Fundamental. Ese es el efecto que tenemos en cadena. Cuando una persona empieza a transformarse, a mejorar su situación de vida, pues el magnetismo se extiende, ¿no? Y todas las personas que están alrededor empiezan a captar esa mejora continua. Me gusta. Sí, sí, pero es lo mismo, es la constancia que tenemos en los talleres. Ajá. Y la constancia que tenemos en el instituto. Ajá. Muy bien. ¿Y qué nos compartirías tú, mi amiga? Bueno, pues ya nada más. A nosotros las invitamos a que, como usted lo menciona, ir mejorando día a día, tomar en cuenta estas herramientas que hoy por hoy se nos brindan en el Instituto Estatal de la Mujer. Y ser mujeres valiosas, ser mujeres entronas, luchonas, para ir saliendo adelante y pescarte de esto bueno que te va dejando estas enseñanzas que te imparten en los talleres que ahí se dan. Me encanta. Sí. Y tu proceso ahorita, ¿cómo te sientes? Feliz. Feliz por el hecho de llegar cerrada y abrirte a esa liberación y considerar que estabas dentro de un círculo, dentro de ese globito que no querías, por más que tú pretendías en una o dos ocasiones reventar, pero te quedabas en esa zona de confort. Señor, hoy por hoy, de manera personal se lo digo, o sea, es algo muy, muy bonito. Muy bonito. Las felicito enorme y les agradecemos que nos hayan ayudado a que la comunidad nos escuche, que nos diga que sí necesitamos familias sólidas, necesitamos familias seguras y familias unidas. Y la unión en la familia, pues nos va a dar la libertad y las sensaciones de crecimiento, como ahorita nos están demostrando nuestras amigas aquí presentes. Muchísimas gracias, Juanita. Muchísimas gracias a ti, Moni. Muchísimas gracias a todas ustedes, a quienes estuvieron participando anteriormente. Y bueno, Luis, no sé si tengas algún comentario ya para el cierre de este ejercicio tan interesante. Para el cierre de este ejercicio, yo de verdad felicito a cada una de ustedes por esa valentía de dar la cara de frente, de decir, yo soy esta, mi testimonio tiene una identidad, tiene un apellido y tiene un nombre. Las felicito porque seguramente una de las palabras que ustedes dijeron ahorita en este momento transformaron la vida de muchas mujeres que están viviendo en la violencia y sumidas y no se deciden hacerlo. Entonces, todos los días construimos la igualdad y todos los días aportamos algo desde nuestras trincheras y ustedes lo hacen seguramente que a diario. Pero en este momento llegaron a miles de mujeres, miles de personas que de verdad están siendo inspiradas como nosotros en este momento estamos siendo tocados por esos mensajes tan bonitos que nos dieron. Muchísimas gracias. Yo les quiero un aplauso, ¿cómo ven? Ay, sí, por supuesto. Y a las que estaban también adelante, nosotros también un aplauso muy grande. Vamos a una pausa, no quisiéramos que terminara esto, bueno, los mensajes porque son mensajes positivos. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en La Llave de la Igualdad. Continuamos ya con la parte final de La Llave de la Igualdad. Luis, vamos a cerrar con un material que nos vas a presentar. Claro, vamos a presentar un material precisamente que se llama, ¿qué es esto? Precisamente de la cruzada La Llave de la Igualdad. Vamos a ver el video. Excelente. ¿Qué es esto? Una cruzada estatal contra la violencia hacia mujeres y niñas. Esto es La Llave de la Igualdad. Seas quien seas, por la inclusión, sígueme. ¿A dónde? Al acceso a tus derechos. A una vida libre de violencia. A la seguridad y justicia. En el Instituto Estatal de las Mujeres, trabajamos para ti. Muy bien, pues muy interesante y vamos, estamos cerrando. Claro. Luis, vamos a presentarles justamente una muestra del evento conmemorativo por este Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, donde prevenir es tarea de todas y de todos. Vamos a ver, Luis, y estamos ya de esta manera despidiéndonos. Claro que sí. ¿Qué hacemos todos los días para erradicar la violencia hacia las mujeres? Entonces, a las niñas recuerda que vivir libre de violencia es un derecho humano. Así es. Vamos a cerrar, pues, con Escuchando Música, la orquesta, con este mensaje para prevenir la violencia, sensibilizar en torno a las acciones contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Vamos a ver. Día Internacional contra la Violencia Amor, que es mal, porque hoy ser feliz es una vuelta, debes mantener la abierta, deja que tus pasos me atambular sin miedo y cruces el rato. Ey, pese tus miedos con tu voluntad, ey, después de todo lo que lograrás, rompe las cadenas, seas quien seas, no estás sola, así que ven. ¡Gracias! Gracias.